es muy débil no hay en raíz hasta adentro como el mejorado en el criollo echa su raíz encima viene un aire fácilmente y no resiste a la sequía esa de primera al instante la debe estar comiendo porque en media hora ya está bien ayuda bien no como el del crollo bárbaro ese sí blanca grandota para consumir el criollo pues entonces el detalle está de que bueno tiene ese problema de la cama de la plaga de la sequía que no resiste entonces para empezar a atender esto entonces hay que ir mejorando nuestros semillas creo ya entonces para empezar a mejorar nuestra semilla pero bueno vamos a hacer una selección en la cual bueno se tiene que dar seguimiento lo que nosotros estamos acostumbrados hacer que bueno recolectamos cosechamos la mazorca un montón en la casa lo mantenemos y ahí sacamos nuestra semilla para el próximo año es lo que hacemos la mazorca más grande con buen grosor o buen tamaño de las seleccionamos en la casa no más no vemos no sabemos cómo estuvo ese que es esa mazorca a lo mejor esa mazorca estuvo en la parte donde hubo mucha materia orgánica mucha humedad mucha humedad y a lo mejor esa planta esa mazorca estuvo solita como se ve en esta plantita por ejemplo a lo mejor esa mazorca salió de una planta que estaba sola claro que no tuvo competencia entonces por eso que todos los nutrientes acaparó nada más una planta y fue la mazorca que nosotros seleccionamos en la casa ahora cuando nosotros queremos en el próximo año obtener la misma mazorca se supone que nosotros la idea es seleccionamos la mazorca más grande para cosechar mazorcas grandes esa es la idea por eso es que tomamos la mazorca más grande pero más no es así porque el maíz es genética si lo sembramos pero en lugares donde no tienen la misma condición por ejemplo lo sembramos ahora lo sembramos a tres en tres semillas ¿creen que va a haber otra vez la misma mazorca grande? no porque ahora si va a tener competencias porque esto no estaba acostumbrado a una competencia estaba solita por eso es que dio esa mazorca ahora le pones de dos y tres y ya no va a ser lo mismo entonces es la diferencia entonces lo que hay que hacer hay que seleccionar la planta desde la parcela si vamos entendiendo entonces seleccionamos a la planta a la planta que por ejemplo esta me gusta bueno compitió con tres plantas y bueno y en las que dio buena mazorca la que me gusta su vigor su bueno dio muchas hojas tamaño de altura tamaño de altura pues todo bueno no es la que me quedo pues porque cumple con las condiciones de competencia entre 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 otras dos plantas entonces si la recolecto pues bueno ya lleva ahí su genética de que bueno ya está acostumbrado a la competencia si hay que seleccionar plantas que tengan mazorca en medio debe estar en una altura de un metro con 25 que la mazorca no esté en la punta de la planta porque porque eso es susceptible a la cambio entonces si ustedes bueno lo van a observar más adelante no se puede ver aquí vean una planta que tenga su filote o mazorca en casi la punta porque hay plantas que tiene ese es el alcalde tiene ahorita vamos a decir que vamos a hacer con esa planta que busquen ustedes donde se ubica la mazorca más baja y es la que van a seleccionar para que evitemos vamos mejorando genéticamente de la cambio una planta de maíz tiene los dos sexos tiene como la hembra tanto como la el macho en una sola planta entonces fecunda y ahora se forman los granos entonces la parte la espiga es el macho de la planta y el filote le llaman botánicamente estigma el filote el pelito que sale eso es la hembra pues ahí donde se colocan los los caen los polen y empieza a fecundar y forman los granos a veces cuando no coinciden los tiempos de la espiga y el filote pues bueno es cuando no se llenan los granos tenemos de conocer esa parte pues que son dos partes reproductoras de la planta ahora que voy con esto entonces hablamos de que esa planta no me gusta no entonces qué voy a hacer porque esta es una planta susceptible por eso es que tiene genética susceptible a la plaga por ese factor y si lo comparamos con esta pero bueno es menos de esta planta no entonces entonces lo que voy a hacer es mocharme la espiga para que no fecunde a las otras plantas no contamine genéticamente hablando pues si a otras plantas si es lo que no me gusta esta no me gusta la plantita no me gusta está muy delgada muy graquítica bueno esta no pues le voy a cortar su espiga y bueno así vayan creando ustedes cualquier planta que no les gusta bueno vayan mochando su espiga para que no contamine las demás pero la idea es cómo seleccionar la semilla entonces no necesariamente que lo hagan toda la parcela pero si hay que hacer alrededor de la planta seleccionada por eso hay que seleccionarla la marcamos con una cinta plástica bueno esta planta por ejemplo me gusta ok entonces voy a cuidar alrededor de esta planta que no llegue ningún otro polen para que no lo contamine entonces puedo checar que no esté en una planta como esta por ejemplo entonces esta si voy a mochar de alrededor porque para que no me contamine esta planta que me gusta ya no más que sí entonces ya tengo el seguimiento hasta el final cosecho obtengo la la mazorca bueno al mejor selección hasta 100 200 plantas ok con esto es suficiente para mí para sembrar el siguiente año pues bueno con eso cosecha igual ahí el último país y ya lo cosecha y ven ya toman lo más limpio de esta mazorca seleccionaron 100 pero salieron así como es como se debe de seleccionar la mazorca y mejorando la semilla del friollo cuando pasen las sequías ya voy mejorando la parte de sequía igual cuando llega la plaga bueno el que quede limpio bueno es la que más resistió genéticamente igual cuando llegue la cama menos los que a veces llegan los acá meses entonces hay unos que van parando ahí bueno que estuvieron realizaron bien no tuvieron buen vigor buen grosor entonces resistieron a la cama al viento entonces es la que voy a seleccionar entonces va mejorando genéticamente entonces esa es la que voy a sembrar el próximo año entonces genéticamente va a mejorar mis plantas así que tenemos que mejorar desde figa y yo pienso que no va a ser todo verdad sino no más como dice alrededor y los surcos que selecciona uno este estrés y alrededor lo porque pues para apartar semillas tampoco apartamos mucho de 23 litros con unos 10 metros a la redonda si se da un buen seguimiento de esta planta seleccionada por eso lo marcan estamos resolviendo poco a poco de esto no es de un día para otro de este ciclo seleccionamos en la próxima ya me va a dar resultados sí pero no debe ser gradualmente poco a poco va a ir mejorando genéticamente la genética es así unos 3 o 4 años después y pero va mejorando vamos a pasar paso a paso si tú comparas de este año el próximo año va a ser poca diferencia si tú comparas de este año a los 4 años ahí sí va a ser algo de ya más chaparrón pues el resultado lo que vamos a hacer es mejorar nuestro maíz reduciendo en primera dice la estatura de la mazorca que no esté muy arriba después seleccionar que la milpa tenga competencia pues que no lo más crezca sola si son tres que de la mejor la que no sé la que no esté muy alta esa vamos a seleccionar